Buenas noches, muchas gracias a todas las entidades del Memorial Joan Gómez por haberme conseguido este reconocimiento este año. Estoy súper emocionado porque, antes comentaba, cuando estás en África, yo llevo 10 años viviendo en el continente africano, y estás informando desde allá, a veces no tienes la percepción de cómo tus historias, tus mensajes, tus informaciones llegan al otro lado. Se pierde quizás esa sensación de tener un feedback más directo. Y cuando de repente un día te escriben un correo, te llaman y te dicen, oye, te han dado este premio, además este premio lo comentaba también, que tiene esta trayectoria, este prestigio y además este enfoque con el tema de la solidaridad y los derechos humanos, la alegría es doble, ¿no? Porque dice, bueno, hay alguien al otro lado, los mensajes llegan, y no sé si cambiamos el mundo, pero por lo menos ponemos un granito de arena para tratar de transformarlo, que yo creo que al final también es nuestro objetivo. Yo tenía aquí anotadas algunas cositas que no quiero dejar de leer porque me parece que son mensajes que en estos tiempos que corren son muy importantes. No se ha hablado a lo largo de esta noche mucho en esta sala, en este encuentro, por supuesto en las buenas compañeras de solidaridad por el fantástico trabajo que hacen. Hace aproximadamente un cuarto de siglo yo era un joven periodista que comenzaba a adentrarme en los intríngulis de este oficio en mi tierra, en Canarias, y justo en aquellos años empezaron también a llegar hasta las islas las primeras pateas procedentes del continente africano. Un fenómeno que me tocó cubrir desde el inicio. Recuerdo que en aquel momento me obsesionaba encontrar respuestas a una pregunta más allá de los estereotipos y de las respuestas fáciles. La pregunta de por qué. ¿Por qué cientos, miles de jóvenes africanos estaban dispuestos a jugarse la vida en el intento de llegar a lo largo? Ahora, recién cumplido los 50, me doy cuenta de que esta cuestión, entender los cómo y los por qué ha sido en realidad el leitmotiv de toda mi carrera profesional. Una especie de cordón umbilical que me ha llevado de Canarias, del continente africano, donde decidí instalarme hace 10 años. Y una vez allí a recorrer una treintena de países detrás de historias que me ayudaron a cumplir de él. He encontrado algunas respuestas, pero también muchas más preguntas, que me invitan a seguir adelante. Pero la cuestión primigenia sigue estando ahí. Y creo que es la que toca hacerse cada vez que vemos o escuchamos hablar de un cayuco con 150 personas a gordo en medio del mar, o una embarcación hinchable con mujeres y niños a punto de naufragar. ¿Qué ha llevado a toda esta gente a una situación así? Por supuesto que hay respuestas a esta pregunta que apuntan hacia África, que tienen que ver con la gobernanza, que tienen que ver con la ruptura del contrato social por parte de élites africanas que han traicionado a su propia población. Pero también hay muchas respuestas que apuntan hacia el norte. Primero porque siglos de esclavitud, colonización y ahora neocolonialismo han sentado la base de una enorme desigualdad. Hace un par de meses estuve en Guinea-Conaquí, donde hubo un golpe de Estado. Allí hay de todo, hay bauxita, hay cobre, hay estaña, hay madera, tierra fértil, agua, rica en pescado. Y sin embargo, es uno de los países más pobres del mundo. Sus recursos están en manos de gobiernos o de empresas extranjeras que los explotan y dejan a cambio las migajas. De hecho, lo llaman la paraboja guineana y se estudian en las universidades. Sin embargo, aún teniendo este elemento que hay que tenerlo muy claro, la respuesta sigue incompleta. Para entender qué hacen esos náufragos sistémicos en medio del mar, hay que comprender que les hemos cerrado todas las puertas para venir de otra manera. Ellos querrán correr un avión y aterrizar en Madrid, en Barcelona o en Las Palmas, pero no puede, no lo dejamos. El primer pilar de la supuesta gestión migratoria europea o española son la represión y la violencia en las fronteras. Que tiene una de sus imágenes más brutales en las cuchillas que coronan las vallas de su primer día. Pero que también tiene que ver con la externalización de fronteras por la cual nuestras fuerzas de seguridad, hoy patrullan en agua de Senegal o de Mauritania, o subcontratan a las policías de los países africanos para realizar las labores represivas e impedir el saludo. El otro pilar, le dije que ese era el primer pilar, el otro pilar es un muro invisible, la arquitectura jurídica que ha convertido a nuestra Europa del bienestar en una fortaleza. Empiezan los consulados africanos, lo veo cada día, las colas enormes para pedir visados, pero también se aprecia en el calvario que les hacemos pasar antes de que puedan conseguir un permiso de residencia o en los vuelos de repatriación. Un cruel castigo para quien solo ha cometido el delito de soñar una vida mejor. La combinación de todos estos factores, los de ambas orillas, pero sobre todo nuestra nefasta gestión del hecho migratorio, ha provocado, sigue provocando, decenas de miles de muertos, tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico o en el desierto, los trayectos de los cabramas. Es una tragedia colosal, es un drama que podríamos al menos aliviar. Creo que como sociedad, como proyecto colectivo de convivencia, no nos podemos permitir el lujo de seguir impasibles ante tantas muertes y ante tantas desolaciones. Hay que exigir a quienes no gobiernan que inventen un modelo nuevo, porque el actual, el que ha estado 30 años en vigor, no funciona. Es evidente que no funciona. Y como periodistas, creo que tenemos la obligación de no desfallecer en la denuncia, pero también en el intento de comprensión de las razones profundas del hecho migratorio, de las que hablabas antes. En la búsqueda de más respuestas a la gran pregunta de por qué hemos convertido nuestras playas en cementerios, de qué hace toda esa gente en una barca que se hunde en medio del mar. Es necesario hacer periodismo sobre África, desde África y de la mano de los africanos y africanos. Solo una mejor comprensión del mundo nos permitirá tomar las decisiones correctas. Gracias de nuevo a todas las entidades que otorgan el premio de John Gómez por dar aliento y calor a este tipo de periodismo. Es que se sigue haciendo preguntas aunque las respuestas sean incómodas. Y le quería dedicar este premio a todas esas personas que nos han abandonado, a todos esos desaparecidos, a todos esos miles de muertos, a algunos de ellos amigos, conocidos, que han perdido la vida en el mar y que nos miran cada día a los ojos y también nos están haciendo preguntas. Muchas gracias. 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 Gracias.